Hola, ¿qué tal amigos? Saludo especial para todos ustedes. Vamos a ver qué es lo que está pasando en Israel. Hoy una de las noticias que viene desde Medio Oriente es que más de 100 personas perdieron la vida y decenas resultaron con lesiones en un ataque israelí contra una escuela de Al-Taybayden, situada en el barrio de Al-Darajá, en el centro de la ciudad de Gaza. Según la información de medios internacionales, la escuela estaba ubicada junto a la mezquita Darak Tufá, que sirve de refugio a los residentes de la ciudad. El ataque coincidió con las horas de las oraciones martutinas. La mayoría de las víctimas son infantes, informa Al-Mayyayden. Los equipos de rescate siguen trabajando en el lugar intentando apagar el fuego para retirar a los cuerpos y rescatar a los heridos. Desde la oficina de medios del gobierno en Gaza emitieron un comunicado tachando el acto de masacre y esto se enmarca claramente en un crimen y limpieza étnica contra nuestro pueblo palestino, afirmó el organismo, señalando que debido al gran número de personas fallecidas aún no se ha podido recuperar todos los cadáveres. Líbano en las últimas horas, mucha atención, le ha advertido a Israel que ya no hay margen de tiempo para que llegue un alto al fuego. Ya no hay tiempo para la demora y están pidiendo que haya una reunión el próximo 15 de agosto del 2024, para que este acuerdo pueda llegar a buen puerto y presentar también una propuesta de la cual no ha dado a conocer detalles. El gobierno libán se invitó a las partes interesadas para que se acelere el tema de la liberación de los rehenes e implementar el acuerdo del alto al fuego y que sea sin vacilaciones, según las palabras que ha expresado el ministro de Exteriores Abdalá Boubandin. Vía comunicado del gobierno desde Líbano, el jefe de la diplomacia libanesa urgió cerrar un acuerdo de alto al fuego en Gaza y a iniciar su implementación de inmediato al tiempo que aplaudió la convocatoria de la reunión para el próximo jueves. De otro lado, los mandatarios de Qatar, Egipto y Estados Unidos continúan presionando para lograr un acuerdo entre Israel y Hamas. Cito el comunicado en las últimas horas que emitieron las partes. Dicen que los tres equipos han venido trabajando incansablemente durante muchos meses para llegar a un acuerdo marco que ahora está sobre la mesa y aseguran que solo quedan los detalles de su implementación. Los acuerdos se basan en los principios descritos por el presidente Biden el 31 de mayo del 2024 y respaldados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por su parte, Israel anunció que está dispuesta a sentarse en la mesa para finalizar el acuerdo. Mientras que por el lado del líder político de Hamas, Yasi Zingwar, a esta hora también está a cargo de estas negociaciones. El esfuerzo diplomático se da en medio de lo que es la temida escalada a la que puede llegar en la región por parte de Irán. Estados Unidos cree que un alto al fuego es algo positivo para la región. De esta forma, el presidente de Estados Unidos y el emir de Qatar, el presidente egipcio al que asistieron emitieron ayer, el comunicado enérgico en donde están instando a los funcionarios de Israel y de Hamas a asistir a las negociaciones para un alto al fuego la próxima semana para intentar dar forma a los acuerdos que ya estaban en marcha. El comunicado tiene un tono firme y exige poner fin de inmediato al sufrimiento que vienen padeciendo las personas en la franja de Gaza, así como al de los rehenes y sus familias. Dice que es hora de acordar un alto al fuego y de liberar a los rehenes y detenidos. También agregaron que lo único que falta es negociar detalles para llevar a cabo el alto al fuego. Hay información de que Israel tiene la intención de enviar una delegación a la convocatoria del 15 de agosto. Aún no se sabe qué hará Hamas. Por otro lado, tampoco se sabe quién va a representar al grupo político Hamas, ya que se dice a través de los medios internacionales que el nombramiento de Yasea Singuar como nuevo jefe político se considera un poco contraproduciente, ya que Estados Unidos e Israel lo consideran un revés que esté al frente de las negociaciones de el alto al fuego, ya que es considerado un autor intelectual del ataque del 7 de octubre. Se considera parte del sector más radical del partido, pero el hecho es que Qatar, Egipto y Estados Unidos estén impulsando este acuerdo, que Israel también planee enviar la delegación es algo positivo. El presidente de Irán, Pekechán, habló con el presidente francés Emmanuel Macron a principios de esta semana. Sostuvo que para lograr la reducción de las tensiones en toda la región sería una condición necesaria para acordar un alto al fuego y ponerlo en práctica. Pareciera ser que se cree que el requisito para que se bajen las tensiones en la región se relajen es que se produzca el alto al fuego efectivo en la franja de Gaza. También hay funcionarios de Estados Unidos que dicen estar cerca de un acuerdo, pero siempre esto queda ahí sobre la mesa. Muchos países de la región consideran que este acuerdo de un alto al fuego es para evitar una mayor escalada de el conflicto. Estados Unidos está tomando medidas para tratar de disuadir posibles ataques de Irán a sus aliados. Estados Unidos está abordando el tema desde dos ángulos. Por un lado promueve activamente los canales diplomáticos, quiere que el acuerdo del alto al fuego se concrete, que se haga efectivo, pero al mismo tiempo se está llevando a cabo la llamada disuasión estratégica. Esto significa que enviará cada vez más recursos militares a la región. A esta hora se sabe que Estados Unidos actualmente tiene alrededor de 40.000 militares en la región distribuidos en varias bases. También cuenta con flotas navales muy poderosas. Tiene bases aéreas en Qatar, en Bahrein. La semana pasada han estado enviando desde Estados Unidos más tropas al mando central de Estados Unidos. Confirmó que desplegaron casas F-22 en la región, que son aviones con una alta capacidad de monitoreo y detección. La acción se produce en el contexto de la posible represaria iraní de la que se ha venido hablando durante los últimos días. Al mismo tiempo han desplegado más barcos de guerra, además de aviones de combate. En definitiva, a esta hora se produce el impulso del enfoque diplomático y también se están desplegando más recursos en la región para intentar enviar un mensaje a Irán y a sus socios en el caso de producirse una represaria. Estados Unidos no dudaría en salir en defensa de Israel y en caso de que eso sucediera sería un escenario similar al del 13 de abril con el ataque de represaria directa de Irán a Israel. En aquel momento, las fuerzas de la coalición que interceptaron derribaron los drones disparados hacia Tel Aviv y en resumen se espera que se produzca una represaria iraní en lo que están pensando en Estados Unidos y al parecer se están preparando para defender a Israel. En paralelo a esta información, hace pocas horas el cuerpo de guardianes de la revolución islámica ya había anunciado este viernes a su armada que integró 2.640 sistemas de misiles, drones y otros equipos de combate en sus fuerzas navales, haciendo hincapié en que los nuevos misiles de crucero antiguo que están equipados con ojivas totalmente explosivas y que son indetectables. Se destaca, según este informe, que los misiles de crucero incorporados están diseñados con nuevas capacidades incluidas ojivas de alto poder y funciones de sigilo, imposibles de rastrear por parte de los radars enemigos. La creciente capacidad de Irán en materia de misiles está representada por varios proyectiles que pueden alcanzar a Israel. Uno de ellos es el Seijil, un misil balístico de mediano alcance alimentado con combustible sólido, capaz de volar a velocidades superiores a 17.000 kilómetros por hora y con un alcance de hasta 2.500 kilómetros. Irán también posee el misil El Keibar con un alcance de 2.000 kilómetros equipado con una ojiva de 1.500 kilogramos. Su extrema velocidad hace que sea muy difícil de interceptar. Según la oficina del director de inteligencia nacional de Estados Unidos, Irán estaría armándose hasta con los dientes con el mayor número de misiles balísticos en la región. Recordemos que el ejército persa empleó misiles pesados de gran capacidad como los Koromasar, el Seijil, los Azkazem y los Keibar en su ataque masivo a Israel en abril, en respuesta al bombardeo del consulado iraní en Damasco. La Armada de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica en las últimas horas ha publicado un video que muestra la presencia de buques estadounidenses y de uno de sus aliados en el Golfo Pérsico, informa Mer News. En la grabación se puede ver a un buque anfibio de la clase San Antonio y un buque de asalto anfibio de la clase WASP de la Armada estadounidense, así como el porta helicópteros español Juan Carlos I. Las imágenes del drone muestran los buques a una distancia considerablemente corta que permite incluso distinguir los helicópteros en la cubierta de la nave española. El video también incluye un mapa de la ubicación y la trayectoria aproximada de los buques. La grabación fue publicada después de la ceremonia de la incorporación de los 2.640 sistemas de misiles, aviones no tripulados y otros equipos de la marina iraní. Celebrada en medio de la tensión entre Irán y Israel después del asesinato del líder político de Amazin, Mahi Khan y Yantarán, por las fuerzas del país hebreo Washington, está de esta forma aumentando su presencia militar en Oriente Medio en vista de la escalada del conflicto entre Israel y los demás países de la región.